En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En esta luz del nuevo día, que me concedes, oh Señor, dame mi parte de alegría y haz que consigas ser mejor. Dicho soy yo si al fin del día, un odio menos llevo en mí, si una luz más mis pasos guía, y si un error más yo extinguí. Que cada tumbo en el sendero, me vaya haciendo conocer, cada pedrusco traicionero, que mi ojo ruino supo ver. Señor, que ame a los seres este día, que a todo trance ame la luz, que ame mi gozo y mi agonía, que ame el amor y ame la cruz. Amén. Señor, gracias por este nuevo día que me permites vivir. Lléname de tu presencia. Quiero enfrentar este día agarrado de tu mano. Me conoces, Señor, sabes todo lo que hay en mi corazón y en mi mente. Sabes que estoy viviendo en este momento y que necesito. Actúa con tu amor en mi vida. Sé que todo lo que hagas será para mi bien y me hará sentir y estar mucho mejor. Hoy quiero pedirte que me des paz. Paz en mi corazón frente a todas las dificultades que estoy viviendo. Dame fuerza para tener el ánimo necesario para estar en pie ante la lucha. Dame claridad mental para tomar las mejores decisiones en cada situación. Dame valor para no dejarme ganar por el miedo. Aquí estoy, Señor, frente a ti porque te amo y necesito de tu ayuda. Gracias por todo lo que haces en mi vida. Siento tu presencia en cada una de las experiencias que tengo y sé que tú eres la garantía para que todo esté bien. Te entrego mi corazón y te pido que me hagas dócil para ti. Gracias por todas las bendiciones que me estás dando en este momento. Ayúdame, Señor, que siempre pueda hacer tu voluntad y te pueda amar con todo el amor que hay en mi ser. Lléname de tu alegría y de gozo para no tener miedo a seguir adelante en mis propias luchas y poder decir con toda la confianza, no me asustan los desafíos del día porque creo en la fuerza de tu espíritu que me impulsa a seguir adelante. No me preocupo por todo lo que va a pasar porque será lo mejor para mí. No me desespero ante las situaciones que no logro controlar porque sé que tú tienes todo bajo control. Confío en que seguirás a mi lado y caminaré siempre contigo. Lléname de tu fuerza para seguir luchando contra las limitaciones que tengo y que puedo superar con tu ayuda. Gracias por estar a mi lado y ayudarme. Tú lo eres todo para mí, mi Señor. En tus manos pongo este nuevo día. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Con arpas de diez cuerdas y laudes sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor, qué profundos tus designios. El ignorante no los entiende ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán. Los malhechores serán dispersados. Pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos. Mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro de Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso. Para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos. Para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo. Las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre, Señor en toda la tierra. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás por el pecado me aparte de ti. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia angélica, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con gran afecto, y seguro de que Dios está obrando maravillas en tu vida, te saluda Jesús Flores Ortega, seminarista y por gracia de Dios futuro sacerdote. Que tengas un excelente día.